ah las imágenes de messi con los árbitros que además ha estado protestando aquí fijaos lo que le decía al asistente protestaba leo messi al asistente después le insistía le preguntaba por por estas jugadas al asistente protestando volvía otra vez de nuevo a protestarle por esta jugada y después amateu laoz con el que ha estado hablando prácticamente todo el partido cordialmente y aquí fijaos barrera y le pide a mateo reclamaba que la barrera estaba muy cerca buenas imágenes de por eso él verá si a messi es fútbol puro esta era la falta de leo messi y al final del partido que leo messi le recriminaba algo a mateo laoz se recriminaba a mateo laoz algunas de las acciones de del partido siempre para el otro lado le dice la mano la mano esa que le saca ya leo la falta otro lado lo que le daba a mateo la y y